Hola miente linda, estoy feliz, feliz porque todos los días no son iguales, unos son tristes, agresivos, otros son llenos de euforia, pero son más los llenos de euforia que tengo, en agradecimiento a Dios por permitirme servirle y aprender de la naturaleza. Quiero decirles que ya estoy en el otro ciclo de la Hermetia y Luzer, que son los huevos, Dios mío son los huevos, y como toda mamá mi amor, criando gallina, criando patos, estoy muy muy emocionada porque son bebés, Dios mío son bebés, son muchas condiciones, y mira, mira donde me vino a poner, y además mira donde me lo puso, mira, ay mira, mira, Dios mío. Santísimo, Mati, verás, te tomo foto, míralos, ahí pueden haber unos 500, entre 500 y 600, 500 y 600, mi amor, muertos de hambre, que van a salir ahorita en 5 días más o menos, Virgen Santísima, vamos a hacerles seguimiento porque yo no sé desde cuándo están ahí puestos, y hay que hacerles la estadía, hay que tenerles comidita, yo tengo acá trabajando, vea, aquí ya les tengo esta cama, está abierto, ¿por qué? porque es que todas las zumbambicas no están saliendo al mismo tiempo, y me entendés, y ellas necesitan su hembro, que le den caricias, que le den besos, y que las apechachen, ¿si me entendés? y resulta que han salido puras hembras, y me ha tocado vacarlas porque ya perdí una, pero mira, mira, yo estoy analizando esto, Dios mío, Santísimo, yo estoy muy preocupada, porque aquí estoy manejando este material, que es el de la pollinaza, que estuve leyendo, que les encanta, y bueno, mira, mira, ay Dios mío, yo creo que lo vamos a lograr, el parque, lo vamos a lograr, mira, ay, 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 mi Virgen Santísima, yo estoy muy, muy entusiasmada, muy entusiasmada, porque esto es importante, esto es importante para todos, porque esto depende, pues, la alimentación de nuestras gallinas, la alimentación de, de los pozos, de los peces, de los perros, ellas tienen 40, unos dicen que 40, todos dicen que 50% de proteína, y la responsabilidad es que ya tenemos el ciclo, ya tenemos el ciclo, entonces ya, ya sabemos que los adultos están aquí, si, ya los estamos recogiendo acá, mira, 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 ya los estamos recogiendo aquí, aquí ya los estamos salvando, porque como sabemos, pues, ya nos las estaban comiendo, si, entonces mira, ay Dios mío, altísimo, yo estoy muy, 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 mira, mira esta nenorra, mira, mira esta nenorra, como está, cuando están así con este culito paradito, es porque ya ellas están en popa ahí, mira, ay Dios mío, que belleza, eso que quiere decir, mostra, esta está descabezada, ok, mostra, ah, mira, esta está descabezada, eso quiere decir que ya salió, si ves, mira la diferencia, mira la diferencia ahí, esta ya salió, la que no tiene cabeza, ya salió, y esta tiene su piquito ahí, por ahí va a salir ella, ay no, pues, mi gente linda, mira, aquí ya salió otra, sí, pero, pero, esta es para dónde habrán ido, pues, porque esta no me ha salido aquí en esta casa, ah, aquí solamente me ha salido tres, y yo ya cuento tres, más los que otros que están acá, pero yo te digo, yo te digo que se viene una explosión, mira, vea, aquí le tengo esta, esta, esta trampita, para que ellas pongan su comida aquí, yo metí unas gallardetas aquí, vamos a ver si todavía están ahí, oye, me salieron, a ver, veo, metame un palo, porque es que aquí no le voy a meter el dedo, jajaja, pues, mira, yo las veo ahí, pero yo las veo como muertas, o es que están haciendo las artistas, o qué, ellas nunca se hacen las artistas, Dios mío, si este material no me funciona, cómo voy a darle de comer a esas otras que vienen ahí pidiendo pistas, Dios mío, ay no, por favor, les tengo que dar respiración boca a boca, o qué, ellas no son complicadas, así que ellas tienen que estarse adaptando, o la otra es que tengo que poner esto en maduración, porque mira, vea, este es un material de viruta, de gallinaza, pero está, está, ¿qué? está entera, ¿sí? esto está del 26 de, de, de ahorita, de junio que lo puse, y este ya está en un proceso de descomposición, este está nuevo, así que aquí no debe haber nada. Bueno, mi gente linda, aquí les voy compartiendo el proceso, ya vamos completando ciclo, porque ya con los huevos, mi amor, la cual vuelve ya más responsabilidad, porque eso quiere decir que ya me pusieron los huevos aquí, y pues vamos a seguirle los pasos a la Hermetia y Luzer, para sacar el mejor provecho que ella nos puede dar, en su producción de proteína, y en la descomposición de materias muy agresivas, que nos ayudan a descongestionar este planeta de todos los residuos que le damos.